Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y nuevamente desde el canal Cuaraíz Solar lo que vamos a hacer hoy es conectar un inversor GrowWatt SPF 5000ES con dos baterías de litio GrowWatt para evitar pérdidas de tiempo, mientras les voy contando un poco de qué se trata ustedes van viendo algo de lo que se fue haciendo entonces, este inversor tiene la ventaja de que tiene un amplio rango de tensión se van a poder conectar 8 paneles de 465W en serie y vamos a conectarle dos baterías GrowWatt Hope 3.3 y bueno, la idea es que quiero que vean un poco la configuración y cómo conectarlo que hay algunas cuestiones que son importantes si vemos la data sheet del inversor es el SPF 5000ES se le pueden conectar 6000W en paneles, tiene una corriente de carga de 100A una tensión de trabajo entre 120 y 430 y la tensión máxima de 450V aquí lo que hay que ver en el panel es la sumatoria de tensiones de circuito abierto si vemos en el panel que vamos a utilizar es de 465W vemos que la tensión de circuito abierto es 50.8 vale decir que no nos vamos a exceder con 8 paneles de los 450V y también vemos que en el caso de la tensión de trabajo 42.4 nos da algo menos que 340V que tiene que estar dentro del rango, así que da perfectamente y una corriente de 11A bien, vamos a ir viendo cómo colocarle los brackets a las baterías es un kit que viene aparte, trae los cables de potencia, los cables de comunicación y los brackets, la batería prácticamente lo único que trae son dos conectores que son dos plugs para colocarles como terminales a la comunicación que después lo vamos a ver, entonces, como van a ir dos, esto sirve para apilarlas se coloca uno de cada lado, hay que aflojar las mariposas que tiene en ambos lados se calza y lo mismo del otro lado, así con ambas baterías entonces, se coloca una encima del otro, va a calzar hasta que calce de ambos lados, y ya está listo este tema ahora lo que vamos a ver es cómo conectar en el inversor es un inversor realmente robusto hay que quitarle los cuatro tornillos que sujetan la tapa de bornes en este caso, y para prueba, vamos a conectar los dos cables de las dos baterías en el borne del inversor la verdad, por ahí es recomendable poner una barra pero para esta prueba vamos a hacerlo así total no vamos a aplicarle carga habría que conectarlos a una barra y luego un único cable que vaya al inversor al ser dos baterías, como le digo, se puede hacer también así lo que sí hay que apretarlo bien bien, ahora lo que vemos es que vamos a tener que medir la tensión de cada una de las baterías ya que, si hubiera una diferencia de más de un volt, no se pueden poner en paralelo entonces, antes de hacer cualquier conexión vamos a colocar estos plug en los conectores de la izquierda, arriba y abajo en ambas baterías esto lo hago porque me tiraba error si no lo hacía cuando encendía las baterías en vez de encender el LED verde, encendía el rojo entonces, nada, colocando esto no ocurre una vez encendidas, le medimos la tensión en bornes a cada una de ellas para verificar que no haya más de un volt de diferencia medimos la de abajo y nos da 53,07 medimos la de arriba y nos da 53,82 vale decir que la diferencia es menor a un volt así que se van a poder conectar en paralelo esto es importante, el fabricante lo recomienda bueno, y hay que tenerlo presente de no ser así, si hubiera más que un volt de diferencia lo que se hace es cargar la que tenga el voltaje más bajo o descargar la que tenga el voltaje más alto para que la diferencia sea menor al volt ahora lo que vamos a hacer es quitar el conector de abajo de la de arriba y el de arriba de la de abajo quedan los dos extremos colocados y vamos a colocar el cable corto de comunicación para que se comuniquen ambas baterías si hubiera más baterías hay que quitar el de abajo y se van conectando en serie y a la última se le coloca el terminal S bien el cable largo va conectado al jack que dice PCS y al BMS que es el de la izquierda del inversor les va a sobrar un cable largo y un cable corto ya que cada batería lo trae ahora lo que vamos a hacer es conectar siempre de modo horizontal hacia la izquierda los cables de potencia porque si no, no van a entrar bien van a ver que de ese modo calza perfecto conectamos los negativos, los positivos es indistinto el orden ya que las baterías están apagadas y ahora si podemos encender las baterías ahí ya enciende el inversor porque estaba en ON y bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es la configuración bien vamos a ver cómo se configura lo que yo les aconsejo es que se anoten todas las configuraciones que van a realizar antes de comenzar para no olvidarse ninguna yo me imprimí el listado de parámetros y fui anotando las configuraciones que iba a hacer entonces esto es recomendable para no perder tiempo y olvidarse alguna pulsamos ENTER durante unos segundos aparece el parámetro 001 ese parámetro lo vamos a modificar porque está en utility o sea red este parámetro lo que hace es definir la prioridad de alimentación al consumo en este caso es como prioridad utility este equipo va a estar aislado de la red y le vamos a poner la configuración SVU vale decir que a la carga primero lo va a alimentar la energía solar si no alcanza la ayuda en las baterías y como último la red si es que no tenemos ni sol ni batería el parámetro 2 también lo vamos a modificar viene por default en 60 lo vamos a modificar a 64 ya que las baterías el fabricante recomienda 32 amperes de carga o sea que como son 2 ponemos 64 si le damos ENTER y ya toma ese valor ahora vamos a buscar el parámetro 5 que es el más importante para conectar las baterías de litio hay que ponerlo en batería en LI que es litio y ahí automáticamente nos pasa al parámetro 36 y el parámetro 36 cuando se utilizan baterías HOPE las GROWAT hay que configurarlo en L 51 esto es importante para la comunicación entre baterías e inversor entonces ponemos 50 y 1 y listo ya queda configurado que es una batería de litio HOPE para que se pueda comunicar perfectamente ahora vamos a modificar el parámetro 14 que es importante que es la prioridad de carga de baterías está en CSO si que nosotros vamos a ponerlo en solar only oso CSO es que como prioridad es lo solar pero en realidad nosotros vamos a poner que a las baterías siempre las cargue de solar o sea es solar only entonces elegimos oso y ya quedaría estos son los parámetros que vamos a modificar nosotros obviamente hay otros pero bueno era mostrarles fundamentalmente el parámetro 5 que es el más importante para que se comuniquen bien espero les haya gustado el video no dejen de suscribirse de dar like de activar las notificaciones eso hace que Don Youtube sepa que existimos así que muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video